ruta venezuela hola qué tal amigos cómo están bienvenido a un episodio de yo soy daniel en esta oportunidad venimos a hablar de puerto cabello una ciudad más de venezuela es una ciudad y puerto marítimo venezolano capital del municipio puerto cabello en el estado carabó posee el puerto marítimo más importante y de mayor valor económico de venezuela por su gran actividad de importación de materias primas para el sector industrial venezolano es el primer puerto más importante de venezuela seguido por la guaira se encuentra ubicada al noreste de la costa del estado carabó el 5 de julio del año 1811 se firma el acta de independencia de venezuela y un mes después puerto cabello adquirió el rango de su edad de manera oficial bajo la denominación de san juan batista de puerto cabello la vida económica del municipio gira alrededor del puerto de puerto cabello dada su condición de puerto marítimo más importante de venezuela por ello existe en puerto cabello numerosas empresas aduanales almacenadoras empresas de carga y descarga de buques empresas de abastecimiento de buques etcétera a través del puerto se realizan el 80 por ciento de las importaciones y exportaciones del país la empresa más importante de este sector es la estatal bolivariana de puertos compañía anónima la ciudad de puerto cabello cuenta con diques y astilleros nacionales compañía anónima llamada bianca la más grande de venezuela donde se construyen diversas embarcaciones y se presta servicios de reparaciones y mantenimiento en diques secos buques de diferentes banderas también está instalada la empresa molinos nacionales como lo es monaca y la harinera industrial venezolana entre otras empresas estatales la ciudad de puerto cabello además tiene un potencial turístico no explotado incluyendo playa de arena suave encenadas vírgenes una zona colonial con infraestructura rescatables y una historia rica costumbres y tradiciones de las ciudades son bendición del mar se celebra el domingo de pascua de resurrección al terminar la semana santa arenarte baile de la hamaca se celebra el martes de carnaval velorio de la hamaca se celebra en la madrugada del lunes a martes de carnaval velorio de la cruz de mayo se celebra el 3 de mayo hasta junio fiesta de san juan batista se celebra del 23 al 24 de junio diablo danzante del corpus christi se celebra 60 días después del jueves santo y el jueves del cupo christi aniversario de la toma de puerto cabello baile de la burra y tambores de san millán puerto cabello ofrece un casco colonial totalmente restaurado que se extiende desde la plaza bolívar hasta la casa huipuzcana a lo largo de todo el malecón donde se pueden disfrutar de una hermosa vista del bahía del puerto así amigos que si vienen a puerto cabello no dejen de visitar la plaza bolívar la catedral de san josé el consejo municipal el fortín solano castillo de san felipe que hoy es castillo libertador calle los lanceros la iglesia de rosario la casa huipuzcana plaza el águila plaza de las flores plaza salón plaza humboldt el monumento a la descentralización el teatro municipal camino de los españoles el cementerio de los protestantes san esteban pueblo el parque nacional de san esteban tierra de puerto cabello pero en este momento te encuentras fuera de esa ciudad te invito a que me escribas por mensaje de qué parte me estás viendo y dime todo lo que extrañes de tu bella ciudad porque de verdad puerto cabello tiene mucho por qué sorprenderte y ya saben amigos no olviden suscribirse al canal y dejar su like y sobre todo activar la campanita para estar pendiente de cada nuevo vídeo ya saben espero sus comentarios para saber qué es lo más que le gusta o lo que más extraña de esta bella ciudad acá solo les dejé un poco de esta maravillosa ciudad espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad muchas gracias